Comunidad Informativa con Alfredo Arias En condiciones deplorables viven en el sector La Privada en Boca de Nígua, municipio de Nígua, provincia de San Cristóbal, los señores Mary Camilo y Juan Bautista. Las imágenes muestran el nivel de deterioro en el que se encuentra su vivienda, la cual habitan por más de 30 años. Y piden a las autoridades que les puedan ayudar a construir su casita en otro lugar, pues donde viven no les permiten su reconstrucción. Según nos dijeron, el terreno pertenece a la señora que responde al nombre de Lina Perdomo y ésta actualmente mantiene una litis judicial con uno de sus hermanos y les pide un poco de tiempo para definir la situación. Sin embargo, la casa prácticamente se está cayendo encima de ellos. La señora Mary le pide a las autoridades o a quien pueda ayudarle. Yo quiero que usted me ayude con el terreno porque no tengo con qué comprar el terreno y para salir aquí tener que obtener dinero. Yo quiero una ayuda de ustedes, de ustedes y de todos ustedes, una ayuda. Con miedo, mire cómo esa casa va huyendo, es para atrás que va. Entonces, eso me aqueja. Mire, cuando aquí hay tormenta, cuando aquí hay cosa de tormenta, brisa, yo a veces todo lo voy a acostar y yo digo, señor, tú eres mi capitán, tú en el barco, tú estás en la barca. Yo no me voy a mover de aquí, aquí yo me estaré, aquí me quedaré. Tú sabrás, tú tienes control. Y ahí me estoy y cuando vengo a ver, todo normal, y despierto, mañana me quito. De su lado, Juan Bautista argumentó. Bueno, yo tengo aquí treinta y pico de años. Y le pido a la autoridad que si me pueden hacer mi casita, para yo no tener tantos problemas como retenido, con esta casa que se está cayendo, y cada vez que llueve o hace una brisa fuerte, yo estoy con los ojos arriba. Porque, lamentablemente, si esta casa va y se derrumba, yo tengo pérdidas. Y no tengo. Porque lo que yo tengo ahí, yo lo he tenido, pero era cuando yo servía. Ya yo no sirvo. Ya yo no puedo caminar. Soy un pobre. No tengo de qué, por lo menos, echar mano. Ya yo no tuviera. Dice que la casa no se ha caído, ¿por qué? Porque vino el esposo de esa muchacha y me le hizo un anexo allá atrás, para la cocina. Y la aguantó. Y un muro que tiene allí. ¿Por eso no se ha caído? Por eso no se ha caído. Pero eso está totalmente podrido. No, le he puesto pa' que los palos caen. ¿Y no tiene miedo usted de noche? Dios no lo quiera. No, yo duermo, pero no duermo con todos los ojos. Yo estoy sentado aquí y siento como que va pa' abajo. Bautista dice que a veces ha estado sentado y siente como la casa se mueve y ha hecho el siguiente experimento. Yo medí eso, con una cinta. Y lo medí, digo yo, lo medí el viernes. Y el otro viernes, al ocho días, volví a lo medir. Y hubiera bajado tres pulgadas. Ah, va bajando. Tres pulgadas había bajado. Ahora lo medí. Todavía no lo he vuelto a medir. Pero va bajando. Es un peligro. Es un peligro. Y entonces, por ejemplo, si la señora que dice, bueno, la dueña de esto, que ustedes están, decide venir mañana y ya sale, ¿dónde ustedes irían? Bueno, allá de la hija mía, porque ya no dio un solar. Lo que no tienen es para hacer la casa. Eso es lo bueno. Para cualquier ayuda a esta humilde familia, favor comunicarse al teléfono 829-391-0442. Alfredo Arias, Comunidad Informativa. Seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!